¿Qué es lo que se ha hecho con Inagro? Están poniendo 30.000 toneladas que tienen que quedar para el consumo interno, sí o sí cada mes, y eso perjudica lo que no quiere el productor que esté, digamos, como te puedo decir, no esté condicionado por el gobierno, o sea, lo que se puede vender afuera es mejor mercado y todo, y eso es lo que con Inagro no quería. Pero ahora, ayer terminó el paro y vamos a ver a qué se va, todavía no tuvimos reunión de consejo, lo vamos a tener la semana que viene y ahí analizaremos a qué medida podemos tomar de vuelta. Lo que quieren para el mercado interno que sea un precio y para la exportación otro precio. No es factible porque, ¿quién va a controlar eso? Vos no vas a tener un control exacto, qué maíz está acá, qué maíz se exporta. Pues la gente, ahora con la reunión con Basterra que se tuvo y con el secretario Julián Chesarreta, se habló de esto y ahí se llegaron a este consenso de que se termine el paro y luego se volvería a hablar de vuelta a ver qué resolución tomaría, porque querían hablar con Fernández de Basterra, a ver qué es lo que iban a hacer, por lo menos se levantó el tema del cierre de la exportación, eso es lo importante. Y después hay que seguir charlando, porque esto hay para largo rato. Y seguramente el paro va a volver de vuelta, porque esto va a ser duro para cambiarlo de golpe, se me hace. Así que veremos la semana que viene con la reunión que haremos, a ver qué decisión tomamos. Y se está hablando que quiere intervenir ahora en tema de la cadena de la carne. Eso es lo que me dijo el presidente del Instituto de la Carne, que corre peligro de que intervengan los cortes que se están exportando para que queden en el mercado nacional a otro precio. Y eso está muy peligroso y una vez que hay algo tomado seguramente lo harían esto.